¿Qué sería del cine sin sus villanos? Son un elemento infaltable en todas las historias. Y en esta temporada de Halloween te contamos cuatro de los villanos más crueles de la historia del cine. Empezamos con Amon Goth, de la lista de Schindler, interpretado por Ralph Inés. Él era el encargado del campo de concentración Blaslow en la Segunda Guerra Mundial. Y en la cinta podemos ver cómo disfrutaba de asesinar judíos al azar desde su habitación. También tenemos a otro que no puede faltar. Hannibal Lecter, de El silencio de los inocentes. Fue interpretado por el ganador del Oscar, Anthony Hopkins. Que encarnó a un psiquiatra sumamente inteligente que después de matar a sus víctimas, se las comía. Y qué decir de Hans Landa, de Bastardo sin Gloria. Christoph Waltz fue el encargado de darle vida a uno de los villanos más crueles. Y que a pesar de esto puede llegar a caer bien al público, despertando sentimientos encontrados. Cerramos con Capitán Vidal, de El laberinto del fauno. Sergi López le dio rostro a este villano violento, opresor y asesino. Que sanaba sus heridas con alcohol. La ira poco contenida de este personaje logra aterrorizar a los espectadores. Con la ayuda del suspenso de esta increíble película. ¿Agregarías otro a esta lista? Síguenos para más contenido.